¡Hola a todos! ¡Buenas tardes! 18 minutos faltan para las 14 y estamos en este día, que es un día en el que hay tanto sentimiento volando por ahí, que es el día de... no sé qué será. Estamos abriendo nuestro almacén de discos. Murray the Cave, it's not here today, who will sing rock'n'roll. Every project singer, every guitar singer, every podcast singer sells his gold. Yo sé que hay muchas opciones hoy de cosas para hacer, hay gente que está armando juntadas y todo lo demás, pero acá vamos a darles en la tarde de Undinamo.com lo que los amigos te dan siempre, que es disgustos y mangueos. ¿Me compré una remera? ¡Ah! Every mercenary, free quarter revolutionaries, choose our side, choose it well. 13 grados de temperatura en el corazón de Villa Donostia, donde está el estudio central de Undinamo.com, aquí le decimos buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos y acá nos quedamos, en vivo hasta las 16 o hasta que nos echen, somos almacén de discos, claro que sí. ¿Qué va la nena del gallo? Está más alta que la otra, estoy muy impresionado, pero bueno, claro, para algo tenía que servirse el hijo de esto. Y digo, el padre es tan alto, ¿no? Y todo lo demás, chao chicas, besito, suerte. ¡Qué alta soy! ¡Lejos, lejos! ¡Jesús, 67! ¡Suscríbete al cielo y viste al cielo! ¡I wish I could never! ¡Never's was a man to play! ¡My generation! ¡It's not the salvation! ¡So who will save! ¡Who will save! ¡Who will save! ¡Rock and roll! En este mismísimo momento, amiga, amigo, amigues, estamos habilitando el WhatsApp de Undínamo, 11-23-9-3-7-1-9-9-9, y desde ahora, por supuesto, recibimos todos sus mensajes amistosos, y las tortas que nos quieren enviar, manden más de estas que me gustan mucho. Eso sí, queremos saber, ¿quién va a salvar el rock and roll? Y el arranque de almacén de discos en la tarde de Undínamo, en este hermoso día, con Electric Light Orchestra. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Enorme. Chifri. Buena banda. Pensar que el resto cuando vienen suelen quejarse de la música O las pavadas que los escuchan decir Bueno, bueno, qué sé yo Ahí hay uno Ahí hay uno, identificalo Ah, ese que dijo, uh, qué bueno Identificalo, decile, vení, papito Ese es para nosotros Waffles dice, hoy debería salir el hashtag Amigos son los huevos No sé si no lo hemos hecho alguna vez Fede Barroso, hola bebé, cómo me discriminaste por amigo Cómo me discriminaste por amigo trasandino Manda una foto tranquila y cuando te hacés el majul Entrevistando a un intendente Dios mío, las cosas que me hacían hacer Eh, pepepepepe Lionel dice, esto es almacén de discos Un programa hecho por Dinero, claro Un Dinamo Quiz pasó el viejo pixelado y dijo Esa foto está muy pixelada, ah, de cuál están hablando Por favor No nos dejen en el medio de conversaciones entre ustedes Matías suena Goodbye Stranger de Super Trump y la asocio automáticamente Con la película Magnolia De Paul Thomas Anderson, qué placer de cine, qué gran soundtrack ¿No había una sección de soundtracks en el almacén de discos? Eh, no creo, me parece que no Gran película, es una de mis películas favoritas Película Triste Todos personajes miserables Todos Ninguno se salva Pero hermosa, eh Y película que además, creo Nos ha regalado la mejor actuación En la carrera De Tom Cruise Yo estoy seguro No sé ustedes Pero Creo que es la mejor Lejos Lejos Pero bueno Película 3 Cuando el cana pierde el arma Y decís No, la con... Qué tipo inútil Y empezás a sufrir con él No podés perder la pistola, idiota Podés El cana más inútil del mundo, aparte Interpretado además por un actor Con una cara Cuando mis hijas Siendo todavía bastante chicas Se me escapa ahora el nombre del actor Que es muy famoso Pero es como un Actor de reparto John C. Rayleigh Exactamente, gracias Mauro Viste que ya está Ya está anunciando la segunda temporada De Showtime, ¿no? En la que John C. Rayleigh Hace de Buzz El dueño de los Lakers No la vi Oh no, boludo Mirá Igual Andate, andate Que todavía no te saludé Andate, andate John C. Rayleigh Cuando mis hijas Vieron Chicago Película en la que John C. Rayleigh Interpreta a Celophant Man Otro papel miserable De un tipo Que es el marido De Roxy Hart Que El pelotudo No, no, no Le paga El abogado a ella Y ella lo recontra Garcó Y qué sé yo Y canta la canción Soy el hombre de Celophant Nadie me ve Me acuerdo que mis hijas Me decían Decime que es millonario Porque verlo así Me da mucha tristeza Dios sé Es un actor conocido Y en Magnolia Cuando lo ves a John C. Rayleigh Le decís Esto no No me da buena espina Porque todos los papeles De él son miserables Y pierde el arma Y decís No El otro Que se quiere levantar Al barman Y se quiere operar Los dientes La hija Del conductor El pibe Que participa En el programa De televisión Que se mea encima Todo desgracia Todo Gran película Gran película Más mensajes Que llegaron Ví a Twitter Diego Miller Dice Quisiera tener Un amigo Que musicalice Como bebe Bolud Casi como si fuera Viste que los chicos Es muy común Que cuando empiezan A hacerlo Hacen lo segundo En el inodoro O en la pelela Y llaman a los padres Para mostrárselo Así como orgulloso Con ese orgullo Yo les mostraría A mis papás La apertura musical De hoy Que bonita Que era Mirá Hice fuerza Y mirá Lo que me salió Tampoco es una locura Pero Elo y Super Trump Lindo Es como el gato Te trae la paloma Te dice Mirá lo que te hace Para vos Exacto O una rata Exacto Dice Leonel Que lindo tema De Super Trump También hace la referencia A la película De Paul Thomas Anderson Matiasi Adelante Pónganse cómodos Hoy vamos a analizar Knocking on your back door De The Purple Ahora que encontró El meme mío Que parezco a Alberto Fernández Me busca canciones Que hacen referencia A la parte de atrás Bueno Habrá que aguantar Este Calculo que en una semana Se le pasa Digo yo Gaby Odulec Nuevamente feliz día Amigos dinameros Qué placer escuchar tu voz Claudio Por este sistema Manda video Por este sistema Aigua de 1994 Con sus adicionales Parlantes Surround Abrazo para todos Ah Pero El barrio debe estar chocho Qué barbaridad Qué barbaridad Maxi dice Día del amigo Recibo esto Le llegó el paquetito Con la remera Con el mate Con el gorrito De un dínamo Todo el esquizónico Qué lindo Esto Viene de perro grande Perro chico El only fan de Kuchi Dice Soy la única cuenta fandom Del pelado nefasto Y no me tiene en cuenta Es cierto Kuchi eligió a Piki Dice Ahora me voy a armar Una cuenta que se llame Arroba El Twitter de Gilda Y lo bien que harías Lo bien que harías Claro que sí Por supuesto También el mensaje Que llegaron No se vayan a creer Vía Whatsapp Al 11 2 3 9 3 7 1 9 9 Ya que encontraron Dice Pobre padre chip Y ya lo vandalizaron Había una estatua Del padre chifre Y que le hicieron Pelota a la cara Pero esto Lo habrás googleado Guille No sos de ahí ¿No? Jamonique Imagino cualquier tema De la africana Hoy Excepto friends We will be friends Pero alguno Vas a pasar o hablar No sé Noe dice Feliz día a ustedes Bebe Agustín Mauro No salude a nadie Tampoco voy a festejar nada Pero ustedes me hacen compañía Los quiero Beso grande Corazón Pato dice Besos en este día Un abrazo Gracias por la compañía Y un Kit Kat imaginario A cada uno Mira Hashtag Alma Mapple Por los huevos Y los amigos Ponele Doña Ortega Lo conveniente del cura Con apellido complicado Es que los niños No podían pronunciarlo En la comisaría Decirle boludo al curita Ves que no se puede Encontrás un cura Que parece que hizo Las cosas bien Y así Mirá Titi Muy linda esa anécdota Del padre Chipá Pero queremos una anécdota clásica Vuelva a contar La anécdota de Alcides Nos tarados Sergio Feliz día a todo El estafa en especial A mi amigo Presidente El señor Bebe Sanzo Padre de la patria Dinamera Hashtag La patria es el orto Abrazo Helo Hiciste salir un arco iris Bebe Dicen por acá Gracias querido Buenas tardes Presidente ¿Qué se hace con los amigos Que suspenden la reunión de hoy Horas antes? Pregunta Germán de Varela Para mí Se le dice gracias Hoy es un perno Es un perno Salvo que se junten En la casa de alguien Pero igual No, pero tenés Mirá Te sentás Yo te doy el plan Tus amigos te cancelaron Perfecto Decís ¿Qué tengo que hacer? Nada Te abrís una birra Siete menos cuarto A las siete empieza boca Le pegás hasta las doce de la noche Que después juega River Pero claro Te pegás un embole cósmico Pero por lo menos No te rompen las pelotas Y estás en tu casa sentado Pero claro De nada Por supuesto Yo lo haría si no tuviese que hacer Los dos partidos del orto William de Bogotá Dice Bebe me pueden felicitar Por el día del amigo Aquí no se celebra Pero igual Me les pego en esta celebración Pero claro Amigo colombiano Bogotano Abrazo querido Abrazo grande Bebe Feliz día del dinamigo Si me agendaste Digo quién soy No señora De ninguna manera La historia del cura Y la historia de la yapa ¿Están conectadas? No están conectadas No sé Hasta donde yo sé No Pero no sé Tal vez será el curita El que estaba pidiendo la yapa Señor presidente ¿Para qué quiere una Harley más grande Si no va a llegar al piso? Idiotas Sigfrido como el jefe de caos Igual Igual Pero lo decían Chifri Quiero hacerte una consulta Lo que se le lleva a Cuchi a la casa Si es Morphe Que es para la radio ¿Llega a la radio? Y pero si es perecedero Vos sabés que Tiene que ser Si vos le llevas comida a Cuchi Para que él traiga para acá Tiene que ser algo O charqui ¿Me entendés? O sea que se mantenga 30, 40 días Embutidos Claro Porque él viene para acá Tipo un salame picado Claro Él viene para acá Una vez por estación Claro Ya hizo la visita del otoño Del invierno Del invierno Ahora hasta la primavera Me parece que no vuelve Entonces Tenerlo en cuenta Tenerlo en cuenta Otro análisis de asteriscos Ahora de un cura ¿Qué te anda pasando? No Es una historia Quise compartir Una historia solidaria Y esto es lo que recibo Solo burlas Gracias por la foto Que me pude sacar con vos Amigos de todas las tardes Gracias mil Pero gracias a vos Abrazo grande Woodbus Stranger Dicen acá Capaz la manera más agridulce De terminar Más o menos bien Con un amigo O una pareja Nadie conoce a otro realmente Qué linda reflexión De mierda Pero linda Porque es profunda Eso es lo bueno Como la chapa No digas mi nombre Pero mi último mensaje A mi mejor amigo fue HDP Te cagaste en 25 años De amistad por un culo Mi ex mujer Me contó que se le insinuó Varias veces Ojalá lo pague con salud Bueno Volviendo de laburo Toto nos manda foto Del subte Pagados de calor Están todos por Europa Bueno Amigas y amigos Me parece que ya Pero es otro calor Es otro calor Se disfruta más La pasan mala ya Porque no tienen No tienen tango No tienen A la vieja Yo creo que el último mensaje Que deberías leer en esta tanda Es el de Alberto Y nos vamos Ah, hoy cumple 51 años ¡Feliz cumpleaños, querido! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Ahora sí Me parece que es menester Es necesario Que sea rock No, no Preguntarnos Si es cierto acaso Que todos los días Cumpleaños su músico Es así, Mauro Díaz ¿Cómo andas, Claudio? Bien, querido Feliz día, mi viejo Escuchame I'm all in, ¿eh? ¿Qué? I'm all in Estoy adentro ¿Estás adentro? Sí, señor Bueno ¿Qué trajo ese molín, dijo? Cecilia ¿Qué? Bien, eh Estoy, ¿eh? Buenísimo Sí, sí, estoy Listo Beso Listo Después arreglamos Después arreglamos Escuchame una situación, mi amor Sí Primero Primero que nada Feliz cumpleaños, Herberto Un oyente que Conmigo siempre se porta muy bien Siempre Está ahí al pie del cañón Así que Felicidades, Herberto ¿Podemos ingresar en los proyectos Un disco para los trabajos prácticos? Otra obra benéfica Otra misión Sí, perfecto Claro Por favor, te lo pido Un disco para los trabajos prácticos Ahora que sabemos Que cada canción Cuesta grabarla 80 dólares La gente puede Decir Mira Te dejo Media canción acá Y te lo dona Claro Claro O Viste como se hacía Con los parquet En las canchas de básquet Que te dividían por metro cuadrado Y cada uno lo compraba su metro Sí, señor ¿Cuánto dura la canción? Tienes 16 Yo compro mis 5 segundos Tomá Como la vuelta a Boedo Exactamente Mirá, te doy una idea Por ejemplo Te voy a decir Mauro Te hace así Como Macri Con el billete entre los dedos Te dice Tomá Grábate un estribillo Ahí está Pero uno solo Una vuelta No, no, no Yo si querés Te la Diceco O sea Es 3.16 24 segundos de intro Estrofa 1 Que dura 42 segundos Puente Que dura 12 segundos Estribos Y cada uno compre lo que quiere No está mal Tomá Mauro Va a ser muy lindo Hacer un puente De verdad Solo para vos Tienes razón Lo que sucede Es que para mí Porque viste que Ese tipo de emprendimientos Los crowdfunding Y qué sé yo Pero viste que por ejemplo Si se abre un crowdfunding Para una película Todos los que contribuyeron Tienen algo especial Tienen una Avant Premiere Tienen merchandising exclusivo Para mí Vos los tenés que nombrar En la intro Tenés que hacer una intro larga Viste como hacen los Este Los reggaetoneros Claro Dicen Entonces arranca el tema Porque si Agustín que nos dejó Que nos pagó 20 dólares Dedicado a Celeste Que nos mandó plata De Bahía Blanca Y eso Y después cuando terminás Con todos los créditos Arrancás la canción No, no Yo le O sea Hay que colaborar Hay función especial Para todos esos Que colaboraron Y nosotros ponemos Las empanadas Y el vino tinto Ahí va Ahí va Lo está mal Claudio No, no No, no Sí, acaba de tuitear Lourdes Dice Buenas tardes muchachos Feliz día para ustedes Y los dinamigos Para el próximo secuestro Llevo cositas ricas Gracias Lourdes No es un asalto No es un asalto Es un secuestro Exactamente Yo voy a ir la semana Que viene Lourdes Si querés esperar El día que yo vaya Y podemos discutir De Masterchef Si querés Digo Si, fijate la agenda Ah, escúchame Seamos organizados Si no parece que Siempre estamos improvisando En este programa Si en esta columna Vas a comer Yo ya tengo listo acá Una porción de esta tartita Con dulce de leche Que se yo Avísame Y empezamos a masticar No empiecen ¿Querés ir comiendo vos Y yo hablo Y después como llego O querés que hablemos Los dos con la boca llena Yo acá tengo Un librito hojaldrado Que es riquísimo Claudio Pasame el termo Cecilia Porque me va a quedar En el cogote El coso Ah, es muy abierta Te va a atragantar El cumpleaños Es muy abierta hoy La columna Ya participa Cecilia O sea, ya Estamos en familia Claudio Si, si, si Me doy cuenta ¿La querés saludar a Emma también? Está Emma Mandale un beso ¡Eva! No, pero no la llames Si está ahí nada más No, Emma está en su pieza Con sus auriculares Dejala entonces Dejala No me digas Que el cumpleaños Es un escritor Y lo va a hacer Cecilia No creo, no No creo Ahí grita Estamos en plan vacaciones Claudio No, me doy cuenta, claro Titi manda una foto 120 pesos Dice Con esto Le pago un riff De 5 minutos Para los trabajos prácticos De nada, Mauro Con 120 pesos Me parece que no conseguiste Yo creo que no Pero bueno, bueno Todos bienvenidos Bueno En fin Eh, Mauro Diceme Claudio ¿Quién cumpleaños hoy? Está bebé Emma Hola, Emma Hola Un beso Un beso, un beso, Nanda ¿Qué estás haciendo? ¿Todo bien? ¿Cuál es mi cama? ¿Te levantaron de la cama Para que vengas esta, boludo? Y encima se golpea Volvé No te acostaste Se me el favor Dale Dos y cuarto de la tarde Está en la cama Es vacaciones, señor Es vacaciones de invierno Es vacaciones Sos judicial Vos no podés reclamarle Nada a nadie Con tema laburo Yo estoy acá trabajando Claudio ¿Estás con el VIP de vuelta? No, no, no Ya solucioné todo Claudio Ya solucioné todo Puse mis tarjetas De créditos al día Claudio Ay, qué hermoso No sabés, o sea De emoción, ¿no? No, tengo ganas de llorar De la alegría Y salir a gritarlo Los cuatro vientos Bueno, ¿me vas a contar Quien cumpleaños? A mí también Contame después Aprovecho y les cuento A los dos Y a todos los que están A todos nuestros dinamigos Que están del otro lado Claudio Es más, antes de que me olvide Por ir a las tres y media Aparece, Claudio Pero bueno, no importa Después hablamos Dale, dale Vemos como ayer Más o menos Escuchame una cosita Ayer se reactivó No te pongas a ver de putos Eso sí ¡Ey! No, porque te pones serio Y uno me da cosa Interrumpirte, Claudio Si bien este programa Es el reino de la improvisación Volvé a tu habitación, Emma No escuché esto Ayer se reactivó La Tom Jones La filial argentina Del Reds Cinco más comunes Cinco más comunes Sí, bueno Partido Ojo El community manager De la Tom Jones Tiró un Resultado Sacatecnico Sacatecnico No Primer partido De pretemporada Con un equipo Que está Cuatro categorías Más arriba Se perdió Cero cinco Esto podía pasar Y lo más lindo Es que Termina el primer tiempo Dos a cero Abajo, ¿no? Y salía un contragolpe Para el Chelsea Pero esos contragolpes Hermosos Que vos decís Esto termina en gol Porque no puede pasar Otra cosa Y el referí lo corta Porque iban Cuarenta y seis minutos Y medio Y salta Pochettino Que es el técnico El Chelsea Indignado Lo va a encarrar Cara a cara En la mitad de la cancha Partido amistoso Poche Partido amistoso Viejo No, no, hermoso Y los tipos de Están siendo piadosos Con el Brexan Porque claro No hay partido Vos pensás que el Chelsea Jugó con los suplentes De los suplentes De los suplentes Y dice cinco ¿Y nosotros Pusimos todo en la cancha O qué? Sí, pusimos todo Debutó Leighton Puso el refuerzo Ah, Leighton Ayer circuló La foto de Leighton Tiene cara de Asesino serial Sí En fuga Con pasado skinhead Sí, le tengo mucha fe ¿De qué juega? No sé Pero viene de la Viene de la segunda O sea, bajó de la segunda A la cuarta O sea, la plata Que hay en el Brexan Claudio Sí, sí, bueno Vino la buena Vino la buena ahora Hay que aprovechar Hay que venderles algo A esos muchachos Hay que hacerles el podcast Algo hay que hacer Sí No sé qué estamos Para ser argentinos De Brexan Algo por el estilo Para mí nos durmieron Los brazucas con esa Para mí Pero bueno Y el martes Bueno, el martes Jugamos contra el Manchester United Otro cinco Así de cortesía Ahí en San Diego Ah Bueno Bueno Dicho eso ¿Quién cumpleaños hoy? Mirá, Claudio Gran cumpleañero Para la La musical número 100 Porque es la musical número 100 Atentos coleccionistas Ah, hoy es la 100 Es una ocasión especial Particular ¿Necesita Juan Farria o eso? No, no, no Lo malo es que no está Entre nosotros ya La madre Y te digo más Hoy cumpliría Hoy cumpliría 59 años Joven Si un músico Si un músico fuese zombi Al que Conmemoramos ¿Cómo le diríamos? ¿Está entre nosotros? Pero ¿No está entre nosotros? Está Y no está Está y no está Un elbi-zombi Qué lindo un elbi-zombi Gran ¿Cómo no hicieron un elbi-zombi? Elbi-zombi En Las Vegas Elbi-zombi Con toda la fiebre de zombi que hay Impresionante Elbi-zombi Igual ya se le fue un poco la fiebre Además Toda esa serie The Walking Dead Nunca reviven Un muerto famoso Es que no saben Tal vez se cruzaron a A Jack McHulson Claro Y no sabés porque están todos deformados Es genuina Es legítima tu preocupación Pero La verdad es que no hay manera de saberlo Porque Una gran película tendría que ser Nicolas Cage Versus los zombies de Hollywood Y eso Nicolas Cage Que está peleando contra un Qué sé yo Mineo Un Montgomery Cliff Marlon Brando Sí Igual Las últimas 5 o 6 películas de Nicolas Cage Son más o menos como eso Viste Viste que ya Ya no se molesta en interpretar papeles Hace de Nicolas Cage Directamente Es más Ya no se sabe si Nicolas Cage es o no un zombie Exactamente Es cierto Es cierto Totalmente cierto Dios mío Claudio Pero bueno Estamos hablando De nuestro cumpleañero Cumpliría 59 Pero bueno En este momento Él está tocando con Papo Y se llamaba Sí Christopher John Boyle Y nació en Seattle Un 20 de julio de 1964 ¿Tiene un pseudónimo o algo? Claro Todos lo conocimos como Chris Cornell ¡No! ¡No! ¡De pie señores! ¿Qué me conturce? ¡Qué barbaridad! ¿Qué me diciembre? No sé Claudio A mí se lo van a mencionar Atónitos Sin palabras De a uno De a uno por favor Atónitos Atónitos El famoso Anonadados Anonadados Apareció la music card Dorada Golden 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 Por el festejo Dice Outofcontext Un dinamo Festejo Número 100 ¡Boludo! Besito al cielo Y feliz cumple Chris Cornell Edad Edad Linda foto Edad 59 años Lapidita Al lado del nombre Por supuesto País Estados Unidos Popularidad 86,4% Instrumento Multi-instrumentista Talento 98,5% Hits Los cantó Como nadie Le tengo que leer igual El tuit de Piki De Lafe Que se burla Del comentario Que hacíamos Del primer partido De pretemporada Del Red Sam Dice ¿Cómo están lavando Guita con ese equipo De mierda? Falta que pongan Una radio En Citibel Por favor Piki No creo La van a poner En Black Sam Contame de Chris Te decían Ayer en Seattle Donde estuvo La movida ¿No? Ah La movida del verano Uy Esperá que no le mandé Tema a Agustín Boludo Esperá Hablá Cinco veces Se lo tiré Se lo fui tirando Claudio Tirá Tirate algo Por ejemplo Yo te digo Chris Cornel ¿Qué se te viene A vos a la cabeza? A mí Una torta a la boca Se le viene Ah Estás comiendo Claudio Quedamos en que Cuando vos hablabas Yo comía Y viceversa Está muy bien Bueno Hablar de Chris Cornel Es hablar de Para mí El cantante del grunge Eh Que demostró después Otra Versatilidad Por decirlo de alguna manera Interpretando En sus En sus Discos solistas Otros géneros Con otros registros Más acústicos Por momentos Más pop Por momentos Hasta tuvo Hasta tuvo Ahí te mandé Agustín Eh Eso de Hasta hacer un disco De hip hop Chris Cornel Sí Lo odiamos un poco Cuando hizo eso Pero no importa Después luego Lo volvimos a querer Nació en Seattle Washington Sus padres son Ed Boyle Que era farmacéutico Y Karen Cornel Que era contable La madre Contadora Calculo ¿No? Contadora Eran cinco hermanos A los siete años Él comenzó a tomar Clases de piano Eh Y sus primeras Influencias Fueron Leonard Skinner De Beatles Y Alice Cooper Bien Eh Cuando se divorciaron Sus padres Eh Todos sus hermanos Decidieron hacer una cosa Tomar el apellido De su madre Que fue Cornel Se quedaron del lado De ella Se quedaron del lado De ella Pero él le pegó fuerte Porque durante muchos años Sufrió Depresión Y Y salía muy pocas veces De su casa No 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 Tenía vida social Casi Eh Y en este Y en un año Que estuvo sin salir De su casa Abandonó el piano Y se dedicó a tocar La batería Y la guitarra Mirá También Hizo que abandonara Eh La escuela Y empezara a trabajar Como ayudante de cocina Ah Completito Completito Un loco lindo Su primer banda Se llamó The Jones Street Band Y hacía versiones Una banda de covers De Rush ACDC Sex Pistols Y Ramones Acá ya Él era cantante Directamente Eh En el 82 Cambio de casa Se muda Abandona el lecho Materno Y se une a la banda De James Eh Y Una banda que duró Hasta el 84 Y es en el 84 Donde crea Junto a Hiro Yamamoto Siempre Un japonés Viste Y 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 La banda donde él Haría Las delicias De todos Justo con el movimiento Obrero Grunge Con bandas como Nirvana Pearl Jam Alice in Chains Y Y Y Dejame agregar Esto en el parálogo Yo creo que fueron Ese quinteto De bandas Que Hicieron que el Grunge Fuera lo que fuera No seamos que te parece No estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Bien En un momento Por cuestiones del señor Soundgarden dice Hasta aquí llegamos Saca su primer disco Llamado Euphoria Morning En 1999 Que es un disco más Melancólico Porque está dedicado A la memoria De Jeff Buckley Amigo de él Que Que muriera Como todos sabemos Ahogado Murió joven Una rara muerte La de Jeff Buckley Extraña ¿Cómo? Una rara muerte La de Buckley Extraña Exactamente Exactamente Nunca muy resuelta Porque Porque se metió Viste Bueno nada La cuestión es que Después de ese disco Eh Se junta con Los que Con toda la base Rítmica De Rage Against The Machine Tom Morello Team Comfort Y Brad Wilk Y forman Lo que todos Conocimos como Audio Slave Una banda Con la que sacaron Solamente tres discos Banda que duró Hasta el 2007 Una banda Que llegó A tocar En Cuba Si Bueno De ahí viene Yo me vi Todo ese concierto Era un DVD Que circulaba Bastante En aquel momento Gran show Pero Fue mi Primera exposición A Chris Cornell En vivo Un pecho frío Y me quedó Esa sensación Gran cantante Pero en vivo Yo no sé Yo no sé Si fue ese show No sé si Pero era un Pingüino Viste Si 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 Era un maniquí Pero Lo que pasa es que el tipo Abría la boca Y Si claro Si claro Si Si Gran cantante Si Algoquero del culo Bueno bueno En el 2007 Él deja Audio Slave Como te decía En el 2007 Hasta aquí llegamos Diferencias Personales Y musicales Irreconciliables Fue el argumento Y saca Se dedica a sacar Lo que es su segundo disco Que es Rion En el 2007 En el 2009 Saca Scream Este disco De Hip hop Y Un tipo que También Mucha colaboración Colabora con Slash Colabora con Santana Con una banda Gabin Hay una Hay un disco De la mujer De Tom Hanks Rita Wilson Si Que se llama Creo que AM O AM FM Algo así Que son todos covers Y que él canta La canción Dreams Que es de los Heavenly Brothers O de los Ratchet Brothers No me acuerdo Dream 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 All I wanna do Is dream Lo que se llama Es una Es una canción Duo Cantada a dos voces Donde él Canta la parte De abajo Como diciéndole a ella Vos cantá Que el de abajo El que te sostiene La red soy yo Lucy Brilla a vos Y a vos Te da la sensación De que él está Sentado leyendo El diario Tomando un mate Haciendo un crucigrama Mientras canta Porque el tipo O sea Y en esa situación El tipo Hace una interpretación Magnífica Y en dos segundos De la canción Él levanta un poquito Como para ponerle Énfasis A un estribillo Y vos decís Lo que canta Este muchacho Y es una canción Que pasó desapercibida Un disco De muy de consumo Interno Yankee Me imagino Pero bueno Nada Se volvió a reunir Con Song Garden En el 2010 Saca su Songbook Saca su Songbook Un disco Con canciones acústicas Lo trajo acá Argentina De hecho En el Teatro Colón En el Teatro Colón Claro En el 2015 Saca Higher Truth Que es lo que sería Su último disco Que El primer sencillo Se llama Nearly Forgot My Broken Heart Aquel video hermoso Con Eric Robert No sé si vos lo viste No No te lo vi Que ha hecho En el viejo oeste Está muy bien La cuestión es que Un 18 de mayo Del 2017 Fue encontrado muerto En el baño De la habitación Del hotel Donde se estaba alojando Después de la última Presentación En el Teatro Y con Song Garden Y Concluyeron Los que Tuvieron que estudiar Esa muerte Los forenses Toda la policía Que Fue un Suicidio Así que Por eso Claudio Desde este lugar Haciago Llamado Salón De los pasos perdidos De almacén de discos Está bueno Un porrón De cerveza Ajustarnos Nuestra camisa Leñadora A la cintura Ajustarnos Nuestros borseguíes Grunge Con bermudas Claro Levantar ese porrón Y decir Cris querido Donde quiera Que estés Donde te encuentres Dejame decirte Felicidad del amigo Porque me siento Tu amigo A través de tu música Y muy feliz cumpleaños Y felicidades viejo Hermoso deseo Y dedicatoria Tengo mensajes Mauro ¿De qué puedo creer? ¿De qué tipo Claudio? De todo Llegaron vía Whatsapp Al 1123937199 También vía Twitter Emiliano Castro Por fin uno conocido El Pela Dice lo tenía colgado Este cumpleañero Bien vos Un Dinamo App Dice Boludo Cris Cornell Voy a registrar El boludo Parece Sí Te deberías Resta tú Dice Hoy porque es el día Del amigo Es con comida en la boca No, no Pero Papada con barba Crisco Boludo Se bastardo Por Dios Que aparezca Fede Del laboratorio Con un parlante Sonando Con un motor Acelerando Necesito que el multiverso Columna de Mauro Se complete Y explote el mundo Claro Porque aparecieron Todos los personajes Cecilia Emma Claro Y no ladró Ningún perro Ojo Te está fallando eso Claro Sergio Dice al fin Mauro Si no homenajeabas a Cornel Hoy me iba a saludarlo Personalmente al cumpleañero Más mensajes que llegaron Jamonique dice ¿De hip hop Es mejor que el de Didi Ramón? No No, eran malos los dos El de Didi Ramón Era especialmente malo Didi King Era malísimo Ale Velasco Dice un grosso Tenía una voz de la Zampu Soundgarden y Audioslave Ya son de culto Gracias a él Java dice Pero carajo Me pongo de pie Kevin el canciller Se nota que el gallo Pagó el aguinaldo Y el ojío Elegió a un músico famoso E increíble Como el bueno de Cristian Otro intrascendente Totalmente de acuerdo con Mauro Cresconel Era el más versátil del grunge No solo interpretando Distintos géneros Sino que también era muy bueno Haciendo nudos con la corbata Piqui de la Fe Y una consulta De tipo policial Pertinente Lástima que no esté aquí Susana Para responder Pregunta Piqui ¿Se habrá ahorcado desnudo Como todos los que se ahorcan? ¿Hay respuesta De por qué se desnudan? Una buena pregunta No todos Se desnudan Pero Ale Velasco dice De acuerdo con vos Beben vivo Dejaba que desear La gran rejón Ah La gran rejón Chili Peppers Sí Bueno Sí Raúl Barral Es un cantante De la Concha de la Lora Señor Canciller Impresionante Matías JP Cierren con ese tema Mauro Si lo conocemos todos Con el de la señora de Tom No sé Vos ya elegiste seguro Pero lo podríamos poner Sí, sí, sí Vamos a cerrar con ese Agustinero te lo pasó Bueno Pregunta si Chris está haciendo dúo con el finado Scott Willand Es probable, ¿no? Armaron una banda grunge allá arriba Sería hermoso Junto con él Pará, ¿cuál era el Dallas and Chains? Lane Staley Con él también, claro No, pero Scott Willand y Chris Cornel Yo creo que son De los noventas para acá De lo mejor que hay, Claudio El Pela pregunta si esta Music Card es para colgar ¿Podés decirles que no? Que basta Por favor, muchachos No seamos negros Para eso estamos nosotros No rompan el juguete Exactamente Qué gran cantante Dicen por WhatsApp Aún con su mierda ¿Qué hizo? Con su disco de hip hop O su tema con el ukelele Aún se lo quiere muchísimo Aldo de Nebraska Hola, buen día Mauro y Agustín Aunque acá no sea el Día del Amigo Muchos ocientes Los consideramos amigos Por el tiempo de radio Y los momentos compartidos al aire Abrazos y saludos también a Agustín Que este año es el New Kid on the Block Y a seguir rockeando Pero gracias Acá dice En Estados Unidos se festeja El primer domingo de agosto El Día del Amigo Mejor país del mundo, ¿no? ¿Primer domingo de agosto? Sí No Cuando vino su lista A un Personal Fest La rompió Nos cuentan acá Bolu El magnífico Chris Cornell Una de las muertes inesperadas Y más sentidas de la música No se puede creer Que un talento similar Termine así Dice Fer de Bahía La versión de Billie Jean De Cornell Fue espectacular Es cierto Che, estaríamos pasando del Pedro Mirá quién vino a Emma Mirá con quién estoy hablando Con bizcochito en la boca Bueno, bueno Son adaptaciones Por fin dejaron de cumplir años ancianos Dicen acá Bueno Están cumpliendo años muertos No sé Cual es la ganancia ¿No? Acá hay gente que te manda dólares Para Mauro Dicen De nada Gente que contribuye con la causa A ver, a ver, a ver Bebe, nombre a esta Susana ¿Podrá volver al almacén del crimen? Es que hay una razón de peso Por la que no puede volver al almacén del crimen Me encantaría Pero Tenemos un impedimento Que por ahora Yo lo charlé con Rodrigo esto Y por ahora Es imposible de resolver Por ahora Igual le pedí a Rodrigo Que haga un esfuerzo E invoque Algunos muertos A ver si podemos Pero qué sé yo En fin Waffle dice Tengo una duda Tim Buckley Es papá de Papá de Jeff Buckley ¿No murió ahogado también? Ah, esa no la sé Sí, me parece que sí Ambos Lionel En el video de Nearly Forget My Broken Heart Él simulaba que moría en la horca Y luego se escapaba A partir de su suicidio Que sea horca El video se bajó de todos lados Y es muy raro encontrarlo en la web Mirá vos Sí, claro Es verdad Eso Él es Un condenado a la horca Rara aparición De un tal Fede Tunesi Que no conozco Que dice ¿Este también se había acogotado El muñeco cuando se murió? No, no Creo que este no 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 No, no En esa línea estaba David Carradine Kung Fu Supuestamente Michael Hutchins Pero no queda claro Dine XS Y cierto dirigente de la cámpora ¿Te acordás que la quedó en Uruguay? Sí Y en ese plan Sí Mientras Me acogoto yo y acogoto el granso Sí Sí, me parece Ya te digo cómo se llama Qué fuerte le pegás al teclado ¿Cómo se nota? Iván Gein Está con la Iván Gein Exactamente Máquina de escribir Te digo que el video de Chris Cornell De No Really Forgot My Broken Heart Está en YouTube Ah, bueno Diego Reta dice Chris Cornell Tremenda voz La puta madre Lo vi con Soundgarden En el primer Lollapalooza En 2014 Junto a Pixies y Chili Peppers Lola eran los de antes Emiliano dice ¿Va a sonar el temazo Que hizo para James Bond? No, ya Acaba de elegir otro Matías Cuando cantó en el Colón Dijeron que fue un show De puta madre Creo igual que Medio embole El solo con la guitarra Gastón dice Cumpleaños es un coronel ¿Está feliz bebé? No, es Cornell Fernando El año que viene ¿Puede que la columna Se llame todos los días Se empezó a tocar el arpa Un músico? No necesariamente No, pero todos los días Se muere un músico No es una mala columna Porque me parece Que es un dato A chequear Pero Es probable que suceda Sí, de hecho Claro, seguro Casi seguro Muy bien Gracias por todos los mensajes Muy amables Y todo lo demás Dicen que acá Nadie lo encontraron Con peluca Vestido y portaligás No tengo registro No creo No tengo registro Natty Dickinson dice Temple of the Dog Te faltó esa banda Claro Ok Juntado con la gente Hoy en el cumpleaños También del guitarrista De Pearl Jam Y de Santana Que lo nombraste Me parece que también Santana también Claro Efebride es un dinamo Me pide ¿Me harías el favor De saludar a mis amigos? Un chotito Negro Gordo Y piqui de la fe Gracias La radio está muy buena Está bien Qué bueno, ¿no? ¿Cuántos amigos tiene? Muchos Muchos El más objetable Por supuesto es piqui Pero bueno Obvio Eso ni se duda Mauro, yo te quiero agradecer Por este ratito Que compartimos Por esta amistad Pero por favor Claudio Y si a vos te parece Tres y media Más o menos Estarías pegando Una vuelta Qué sé yo Si hay algo para hacer Y toda esa historia Yo estoy ¿Sabés quién cumpleaños También hoy? King Carnes Por si querés Pasa algo de King Carnes ¡Ay, qué lindo! Qué voz, ¿no? Qué voz tan especial Tan particular Vos raspadita Linda Sí Sí Rotita Rotita Linda Pero bueno, dale Yo tipo tres y media Yo ahora me voy a preparar El mate No me hago una siesta Porque es poco tiempo Igual me desperté Como a las once y media Pero ¿Qué pasó? No, no, nada Nada A las cinco estoy yo Pero vos estás trabajando Claudio Sí, sí Claro, por eso Sentí este término Vacaciones Ya aprendiste lo que es El término aguinaldo No, sí, sí ¿No te vas a aprender Lo que es el término vacaciones Claudio? Sí, ojalá Ojalá Y es más Mirá, escuchá esto Estás sentado, ¿no? A ver ¿Estás sentado? Sí Vas a aprender el término Vacaciones pagas Pero no termino de entenderlo eso ¿Cómo es? ¿Cuándo me lo pagan? Yo me fui de vacaciones Como el orto Y ahora necesito que me lo paguen ¿Cuándo me lo van a pagar eso? Cuando te venga el sueldo de este mes ¿Vos decís? Claro, porque no te descuentan Los días que no estuviste ¿Por qué? Porque era tu día Que te correspondían De vacaciones Que son pagas Hoy me devolvieron Una reserva de hotel Que la reclamé Porque no la usé Está perfecto Si no la usaste No te lo pueden conar Me la pelearon un poquito Me decían No, pero te la dejamos abierto Hasta fin de año Pero no voy a volver No, si acá a fin de año No vuelvo más No puedo volver No vuelvo más Puedo volver Pero bueno Es bueno que sepas eso Fede, el laboratorio Dicen que cuando empezás A ver el video en YouTube Se cuelga Qué feo Sí Qué feo Está en la playa Fede Tunesi ¿Haciendo qué? Qué sé yo Posdata dice Me tomo un cafecito En honor a Cris Manda foto Él está en la playa Doña Ortega dice Cumple Cris Cornel Y los oyentes hacen chistes De suicidios Nos reímos Cornel No de él Tiene razón Doña Ortega Muy sutil Muy sutil Y como nos tiene acostumbrados Sí, por supuesto Doña Ortega La elegancia Doña Ortega Es el oyente que estudió Básicamente Es el oyente Que terminó la secundaria Exactamente Por todos nosotros Pero aún así es de Twitter Y bueno Es la oveja negra De Twitter Espera, espera, espera Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Fue el único oyente de Twitter Que ganó Es cierto El único punto de Twitter Se lo debemos al bueno De Doña Ortega Pero por qué Aparte con la minga Sí pasó Pero por qué Además creo que ganó Dos a uno Un espanto Viste Diez preguntas cada uno Uno contestó Y el otro uno Pero en el país de los ciegos El tuerto es rey Claro El otro se la pasa Todo el día Ayudando a cruzar la calle Claro Mauro 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 Hasta luego querido Muchísimas gracias Bueno Te dejo con All I Wanna Do Is Win Esta versión hermosa De Rita Wilson Y un Chris Cornell Que quiere pasar desapercibido Pero como es Chris Cornell No puede Y para ponerle El broche de oro A esta sección Lo recordamos En el que hubiera sido De su cumpleaños Es una canción Que ni siquiera es propia Sino de otra persona Toma Gracias Mauro Por aclararnos Que efectivamente Todos los días Cumpleaños Un músico Dream 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 When I want you In my own When I want you When I want you And all your charms Whenever I want you All I have to do Is dream 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 When I feel blue In the night And I need you To hold me tight Whenever I want you Whenever I want you All I have to do All I have to do Is dream Dream I can make you mine Taste your lips of wine Anytime Night or day Only trouble is Only trouble is Gee whiz I'm dreaming I'm dreaming my life away I need you so That I could die 는 Why I love you so When I call you And that is why Anytime Whenever I I want you All I have to do Is dream And all I have to do Is dream And all I have to do All I have to do Gracias por ver el video 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 ¿Qué feo? Está jugando Nos manda la fotito En una hojita de cuaderno Al ahorcado Está dibujado ahí Dice corn Le faltan tres letras Juego para las vacaciones de invierno Este es el nivel ¿No? Qué bárbaro Doña Ortega Doña Ortega Que claro Escuchó todos nuestros elogios Dice Chicos La educación es pública Anótense que entran Les juro Claro Está bien Ale Bueno no sé Sí no sé Ale Mira lo anti grans Que es bebe Que ni siquiera en el cumple De Cornell pone uno Nunca ha visto Seguro en el cumpleaños De Cobain pone un reggae Que una vez grabó un joda Bueno Pato ¿Cuánto habrá puesto El matrimonio Hanks Para tener la Cornell De segunda voz? ¿Eh? Quichín Dice Me sorprendió gratamente La voz de Rita Wilson Muy bonita y dulce No creo que funcione así Son cuestiones de A esos niveles Me parece que es onda Me parece Me parece Digo yo Qué sé yo A lo mejor me equivoco Boca de Pato Dice la letra De Stone Temple Pilots The Day of the Week Llega al jueves Es trivillo Y empieza de vuelta el lunes El bueno de Scott Seguía de largo Desde el viernes Es probable Sergio Dice Pone uno de Amy Winehouse Y vamos festejando El Día de los Muertos No es así Grande Mauro Capo Cornel Mariano Gutiérrez Y otros mensajes Que llegaron también Vía Whatsapp Ya saben ¿no? 11-2393-7199 Hola Buenas tardes Claudio, Mario y Agustín Me siento totalmente honrada Claro Sabes quién es ¿no? Celeste de Bahía Celeste de Bahía Claro Pero tengo un mate en la mano Justo hoy pensaba En que iba a saludarlos Y desearles un muy feliz día Del amigo a los tres Porque así lo siento de verdad Más allá de la fecha Les agradezco mucho la compañía Un abrazo grande a los tres De Celeste de Bahía Gracias Celeste Un beso grande para vos A ver, a ver, a ver ¿Podemos escuchar todo el día Cosas de Cornel? Dale que sí Dale que sí No, no es la historia A lo mejor un día Hacemos un almacén de Cornel Pero no Me parece que no soy Sacale la olivete a Mauro Por favor Si en un momento Estaba muy de De máquina de escribir Pero bueno Se ve que estaba Como muy Eufórico Mirá, acá nos mandan fotos Estuve en la tumba de Chris Hace un par de años Está pegada a la de Johnny Ramone En el Hollywood Forever De Los Ángeles Esto lo cuenta Nico Mirá, no sabía Nos manda foto 1964-2017 Voz de nuestra generación Y artista De todos los tiempos Amado Esposo y padre Linda lápida Si es que puede Haber lápidas lindas A ver, a ver, a ver Acá Acá piden un almarnel Suena rarísimo Un almarnel No, no No, no me parece Mauro con el teclado Parece el comisario de La Plata Sí, viste que parece Cuando te toman La denuncia Y usted venía ¿Por qué calle venía? Igual No sé si tuvieron La experiencia En los últimos años De hacer denuncia En comisaría porteña De Qué sé yo Robo de cubiertas Y ya no te toma nadie Ahora es todo Te ponen en una habitación Con una camarita Con una Hay como un domo Una cosa rara Te preguntan cosas Vos contestá Si tenés un papel Lo tenés que apoyar En un lado Medio como que lo escanean Y te devuelven La denuncia De un agujero Sale el papel Maravilloso Qué bárbaro Disculpen que me sorprendan Ustedes a lo mejor Entran dos o tres veces Por semana A la comisaría Salen al día siguiente Pero bueno A mí la verdad Me sorprendió Llegué Buenas 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 Llegué tarde Pero es jueves El estreno mundial De la peli Barbie ¿Fuiste a ver Barbie? Contanos Ah no Me hicieron a mí Barbie Sansó la película A mí me pusieron la cara En el cuerpo de ella Parece que hay que verla Dicen Qué sé yo No sé Veremos Bebe Cris no se bajó Por depresión Es lo que dicen Pero no sé Qué sé yo Bueno Gracias a todos Por los mensajes Son extremadamente amables Ponele Faltan segunditos Para las tres de la tarde Me interesó Esta historia Que leí hoy Porque es fácil Caerle A él Como a otros Por este tipo De trabajos La gente De Guitar World Entrevistó a Nuno Petancourt De esos músicos De esos músicos Que Tienen una fama Como músicos Que supera con creces A los logros que alcanzaron Como parte de una banda Ojo Extreme es una banda La verdad Importante Que ha dejado su huella Con Tres o cuatro hits Tres Dos Uno Pero a quien todos Siempre le reconocimos Que era un Extraordinario Instrumentista Valorado y apreciado Por sus pares Que eso siempre es valioso Yo sé que esto va a sonar feo Pero Obviamente No puedo ponerme En el lugar De Nuno Petancourt Pero discúlpenme A veces El aprecio De un par Se siente diferente Al aprecio De Lo que sería Un oyente de radio O De un fanático De la música ¿Se entiende? Que le digamos A Nuno Petancourt Nuno Capo Genio A él a lo mejor No le hace tanto Como que Brian May le diga Yo no puedo tocar Lo que toca en uno ¿Se entiende? ¿No? No es un tema De más o menos cariño Es un tema de que Bueno Este tipo Sabe de qué se trata Y si me valora Quiere decir que Lo que yo hago Tiene un nivel Aceptable La nota de Guitar World Arranca Me parece bien Porque aparte Pone A Nuno Petancourt En el lugar En el que está parado En este 2023 Dice así Nuno Petancourt Es más conocido Por sus Acrobacias Con la guitarra eléctrica Con Extreme Y dice Mierda Su Sorprendente solo De guitarra En el explosivo Track de la banda De 2023 Rise No solamente Es uno de los Mejores Una de las mejores Expresiones De guitarra eléctrica Del año Sino que Para muchos Es uno de los mejores Solos En lo que va Del siglo XXI Hemos hablado de esto ¿Se acuerdan? Que en las semanas Que siguieron el lanzamiento Del tema Había un ruidito Por ahí De Boludo Chate lo que hizo Nuno Y que inclusive Hasta hubo notas De Nuno Petancourt Toca el solo Por primera vez En vivo Como diciendo Porque claro Siempre hay sospechas De Lo podés hacer esto En vivo Y lo recontra hizo Sin embargo Si hay que Buscar En el Trabajo Entre comillas Que Fue más visible En los últimos 15 años O un poco menos Para Nuno Petancourt No hay que pensar En Extreme No hay que pensar En ningún intento En solitario Sino en el Trabajo Que se consiguió Siendo guitarrista De gira De Rihanna La superestrella De la música pop No deja de ser Un trabajo Lo que pasa Es que es un trabajo De primerísimo nivel Muchas veces Acá hemos comentado Y ustedes a veces Traen a colación Ese gran documental De los músicos De sesión Que se llama Gun for hire Que fue producido Por el violero De los Five finger Death punch Y que cuenta Un poco la cocina De los músicos De sesión Todos tienen Su corazoncito Y arman su banda De lo que sea Metal Reggae Blue Pero el laburo Es el laburo Por supuesto Y todos se matan Por estar En los laburos Mejor pagos ¿Sí? Ser guitarrista de gira De una superestrella pop Es un gran laburo Alguna vez Un músico Que yo conozco Le hicieron una nota Él tenía Hacía eso Tenía Digamos Su banda Pero además Tocaba en otra Pasa que no era Un músico Contratado Pero bueno Dio un reportaje Y pronunció Una frase Que fue El título De la nota Y que un poco Medio le marcó El camino Dijo Todos tienen un trabajo Pero yo tengo el mejor Soy el guitarrista De Y dijo el nombre De la banda A la banda Le cayó como el otro Porque Ellos sentían Esto no es un trabajo Vos estás tocando Con nosotros Y eso Disparó una serie De cuestiones Internas Pero el trabajo Es el trabajo ¿Viste? ¿Soy de la banda? ¿Cobramos todo igual? No, bueno Entonces tengo Acá Vos me pagás Tengo un trabajo Bueno En fin Lo cierto es que Ser el guitarrista De Rihanna No es Menor En términos De importancia Y en términos De visibilidad Pero además Parece que tiene Otras cuestiones Que tampoco son menores Y las cuenta En esta nota No una Betancourt Él fue el guitarrista De gira De Rihanna Cuando ella Se embarcó En una cantidad De giras Desde comienzos De los 2010 Y que inclusive Todos lo recordamos Fue El guitarrista En la presentación De la cantante Hace poquito Nada más y nada menos Que a principios De este año Cuando fue La presentación De Rihanna En el Show del entretiempo Del Super Bowl El espectáculo televisado De mayor visibilidad Del año En los Estados Unidos Y en gran parte Del mundo Varias veces Nuno Betancourt Habló De los desafíos Musicales Que implica Ser el guitarrista En vivo De Rihanna Asegurándole a los escépticos Que musicalmente Su tiempo con Rihanna Fue mucho más demandante De lo que muchos Podían creer En una reciente entrevista Nuno Llevó las cosas Un poquito más lejos Y la frase Puede impresionar Pero él Tiene con qué argumentar Dijo La mayoría De los guitarristas Que yo admiro En su vida Podría tocar con Rihanna Es fuerte Porque aparte Lo está diciendo Un violero Reconocido E importante Y explicó Cuando Alguien como Rihanna Te contacta Para que toques Con ella Todos dicen Ah Qué lindo Un artista pop Eh Whatever Diciéndose Dale Anda Es un Grammy Una beca Sí Está bien Pero bueno Anda anda Hace una girita Te llenas de plata Dice Betancourt Déjenme contarles algo Cuando yo tenía que hacer Noche tras noche Lo que hacía en el escenario Dice Ponerme un sombrero reggae Dice Para una canción Y que sonara reggae Cuando dice un sombrero Quiere decir Digamos Tenía que transformarse En un guitarrista de reggae Y después Hacer R&B Y después hacer punk rock Y después hacer pop rock Como ella hacía Y después Temas 100% bailables Eran Todas cosas diferentes Con Sonidos diferentes Y ahí dice la frase Yo Lo siento La mayoría de los guitarristas Que yo admiro En su vida Podría tocar Con Rihanna en vivo Quiero decir Que Y lo que digo De la manera Más elogiosa posible Slash Es uno de los guitarristas De rock Más grandes de todos los tiempos Pero yo te garantizo Dijo Nuno Y él sería el primero En decírtelo Que si él Subiera al escenario Y tuviera que tocar La intro de Ruth Boy De Rihanna No iba a poder hacerlo Nuno Volvió a hablar En recientes entrevistas Seguramente tuvieron que ver Con el lanzamiento Del disco de Extreme De este tema Y no solamente Habló De lo demandante Que era para él El trabajo de ser El violero de gira Milpert Tocando conmigo La fusión Y el jazz Y todo lo que se zapaba Era más allá De lo que yo He escuchado En mi vida Ese es el nivel De exigencia Dice él Que significaba Estar En la banda De gira De Rihanna Noche tras noche Ante audiencias Muy grandes Y en giras Seguramente muy largas Que es algo Bastante parecido ¿Se acuerdan cuando Que uno también a veces Tiene opinión despectiva Con respecto a esto Cuando te dicen Por ejemplo Escuchaste el disco Me acuerdo que era Lo que se decía Todo el tiempo Cuando salió el disco De Boleros De Luis Miguel Les hablo de 30 años Y vos decías Y te decían Pero viste Quienes tocan Y es cierto Agarrabas Los créditos Y efectivamente Había grabado Con La crema De los músicos De la costa este Y oeste De los Estados Unidos Lo cual Seguramente para los músicos También es importante Digo que un tipo Tan importante En términos de ventas Y popularidad Como Luis Miguel En aquel momento Dijera Bueno no él seguramente Sino su director musical A veces son los músicos No creo que sea el caso Con Luis Miguel Si vas a venir A grabar vos Igualmente te ponen Un lugar Que además A los músicos De sesión También les sirve Como plataforma Porque eso te suma Al currículum La carpeta se te engrosa De una linda manera Decís Y no te tocas Te toca en este disco Apa Ok Realmente el mundo A mí particularmente El mundo de los músicos De sesión Me parece muy interesante Puede ser un poquito Marcenario Todos somos un poquito Eso Pero la idea De que Sos un músico Versátil Que puede hacer Esto Esto Y esto Aún dentro De los músicos De sesión También hay especialistas Hay tipos Que solo hacen Determinados géneros Pero porque Porque Lo hacen con excelencia Se han destacado En eso Lo cual Tampoco está mal Pero insisto Con que Nuno Betancourt Salga Un guitarrista Aplaudido Y te diga Tocar con Paulito Lescano No es fácil No es fácil Lo hemos charlado Cuando nos visitó El año pasado Richard El violero de Ráfaga ¿Se acuerdan Que él nos contaba Que él venía De una formación De rock clásico Tocaba Parple Que se yo Y cuando Lo invitaron A sumarse a Ráfaga Medio que tuvo que Decir Ah ¿Cómo es? Y le costaba Tenía que ver Con determinadas Rítmicas Y con determinadas Formas de tocar Que eran ajenas Al rock Y que él No entendía Ni conocía Y que tuvo que aprender Me fascina Toda esa historia Me fascina 3 de la tarde 10 minutos Vamos a ir en vivo Hasta las 16 Dicen por ahí Que es el día del amigo Ya hay gente Que está haciendo cola Para entrar a lugares Mentidos Bah no sé ¿Qué sé yo? Me decían Alguien me decía Sí ya de Mis amigos Reservaron 7 de la tarde Yo calculo Que sí Que debe ser La mejor manera Cenar a las 7 De la tarde Para asegurarte Un lugar Porque si no Calculo que después Va a ser imposible Nosotros Los que A No tenemos amigos O B Laburamos esta noche No tenemos esa preocupación Tenemos otras Pero esa es justo No Y si van a golpear Y si van a golpear la puerta Que sea con algo salado Porque dulces ya tenemos Suenan los antiguos El inventor del mal Ya hay algunas sombras Pero hay otras Que no se quieren ir Lucho con este envase Y un corazón Que se sabe por seguir Atrapado Por esa canción En la ansiedad Y otra Y otra Y otra El inventor del mal El inventor del mal El inventor del mal Se ha hecho algunas sombras Y hay otras Que ya se van a ir Lucho con este envase Y un corazón Que se sabe por seguir Atrapado Por esa canción En la ansiedad De la espera Todo a ese lugar Para que el tiempo Se vea Vaya Brújulas Las dos revueltas Queriendo marcar En la ansiedad Y siéntome ¡Gracias! 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 Sergio pregunta ¿El tipo es un Guitar Hero pero se necesita ser un virtuoso para tocar con Rihanna? ¿Te lo explica él? Digo... ¿Te lo explica él? Digo, porque más allá de ser el solo de tu vida, después hay cosas que hay que ponerse el overol y laburar. Y eso se aplica a muchas otras disciplinas y oficios. Hay momentos para brillar y que, bueno, eso separa a los Guitar Heroes del violero común y corriente. Pero a veces, viste, hay que ponerse el overol. Y tampoco es para todo el mundo, ¿eh? Tampoco es para todo el mundo. Iván, hay algunos géneros que cantan sobre pistas y el lugar de los músicos está ocupado por bailarines. ¿Sabes cómo varía el set dependiendo del tamaño del show? Supongo que un trapero a un show chico no lleva músicos. A ver, ¿tenés experiencias? No, pero ojo que sí tienen músicos. Algunos, varios... Tengo un amigo que es batero de varios de ellos. Sí. Por lo que tengo entendido, el Duki tiene músicos, por momentos, que incluso son hasta los mismos pibes estos que cantan ellos mismos. También tocan algunos instrumentos. Trueno, voz, todos esos tienen... Y seamos buenos. Músicos pop y rock, dependiendo del show, también te llevan menos. Sale mucho el dúo acústico. O sea, el tema presupuestario corre para todos, ¿eh? Sí, claro. Es así. Esos músicos no se pagan solos. Exactamente. Bueno, ahí hay mucha gente contenta de que sonaron los antiguos. Pablo dice, vamos, los antiguos, las anconchas. Oh, los antiguos, vamos, dice Emiliano. No es bien acaso, pero el sábado estuvo Pichu en el homenaje que Plan 4 le hizo a Gonza. Lindo y emocionante. Pichu. Eh... Me llamó el otro día, Hernán Espejo, el compañero Asma. Vamos, boludo, los antiguos, dice Matías J.P. Martín Mingo, qué belleza, bebe el agrimiento del show. Pero cuando Larry Zavala cantó este tema me puse a llorar como una criatura en el homenaje en Groove. Me enteré después de todo eso. Yo no me enteré... El 24 de junio fue. Claro. Rodrigo, no, qué hermoso, los antiguos por un dínamo, qué grande, qué pena, la pronta partida del Pato La Realde se lo extraña y necesita. Lo mismo me dijo Agustín Asun mientras lo escuchábamos. Sí. Matías, gracias por pasar los antiguos, qué gran pérdida la de Pato. Eh... Hay varios mensajes en ese sentido y en esa línea. Fede Moffo dice, el Duki tiene a Andy Vilanova, ex batero de Animal y Carajo. ¿Ves? Acá varios me dicen lo de Vilanova. Eh... Andy Vilanova toca con el Duki o alguno de esos. Sí, sí, yo sé que se nos complica, ¿no? Bueno, chicos, no estamos en el mundo, en el mundillo. El otro día unos músicos, en plan charla, sin grabación ni nada, me dicen, che, de todo esta cosa nueva, que yo, ¿qué te gusta a vos? Y como era... Comer pizza, le dijiste. Claro. Le digo, hay una búsqueda. Le contesté, me dice, ah, bueno, no, no, la verdad que no, pero no los acuso de nada, soy yo que no. La voluntad de él me dice, no, porque a mí me gusta este y el otro. Muchos te dicen Dylom. Muchos te dicen Dylom o Trueno, me parece que queda bien decirlo. Y este... Sí, Dylom es muy nombrado, pero no tengo ni la más perra idea que haces. Claro, yo le contesté, le digo, bueno, sos mejor persona que yo. Claramente, por eso sos músico, y yo simplemente presento discos en la radio. Pero es así. Eh, pe, 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 pe. Qué bien poner al vendehumo de Groll en el día del amigo. Son... Piadosos, eh. Bebé, ¿cómo se llama y de quién es la cortina que usan en estos momentos? Hace días la estoy buscando, pensando que es algo de Yes, y me estoy volviendo loco. Abrazo, Yes no es. ¿Qué cosa? No sé qué habrá sido. 15.32. No, pues está mal el ahora de este teléfono, así que no sé cuándo llegó. No sé. Pero, ¿qué dijo? La cortina. Dice que estaba buscando una cortina que estábamos usando. Adelante a diez minutos ese reloj, Claudio. Ah, entonces era 15.22. Hace... No, tampoco. Eso fue a su minuto. No, es una cortina del cielo que está sonando ahora, es una cortina genérica que saqué de una página. El susto que me pego cuando aparece Mauro de la nada hablando. No, es que ya es un arreglo tácito. Mauro siempre me decía, puedo entrar, puedo entrar, mándate Mauro, vos siempre estás habilitado. Buenas tardes, soy uno de los oyentes que entra y sale a cada rato de la cárcel. En este momento estoy adentro. ¿Puedo llamar a la radio? No. Es más... Bloquear. Bloquear. A ver si después te revisan los contactos y estamos nosotros. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Hace unos años se llevaron a una gente que yo conozco. Les descubrieron unas plantitas. Otra época, otro contexto. Salieron en crónica, un lío bárbaro. Y... Los que estaban en esa agenda estaban desesperados. ¿Te puede comprar? Sí, bueno, bueno, bueno. Había gente descartando. Porque claro, de repente salen crónicas, entonces empezás a llamar gente. Che, ¿viste lo que pasó? Y me dicen, no te puedo atender porque estoy tirando cosas por el inodoro y este... Estoy descartando algunos teléfonos. Rompiendo agendas y cosas por el estilo. Bueno, gracias. No, no, no. Gracias a vos. Otra época. Ahora por suerte está todo más relajado, ¿no? Pero... El miedo no era sonso, ponele. Claro. Gracias, Isacal de la Cortina. Me quedo tranquilo. Excelente servicio a la comunidad. O sea que no le dijimos nada. No le dijimos nada. Bueno, te decimos lo que podemos. Qué sé yo. Che, parece que Andy Vilanova toca... Sí, hay como cinco velocidades. El centésimo mensaje lo... Lo certifica. De esa manera. Está bien, chicos. Gracias por la música. Este chico se da el river ahora. Va, en diciembre. Gracias por la música y la gran compañía de cada tarde, queridos amigos de Sariel Pucci. Abrazo enorme para vos, querido. Los antiguos, dicen acá y festejan. Buenísimo. Buenísimo. Decí mi nombre. Recién llegó, perdón. ¿Están hablando del abuelo de Rihanna? ¿Del bono? No. ¿Qué están hablando? A su tiempo enganché una nota a un joven Billy Sheehan donde lo boludeaban por haber tocado en un disco de mierda. Luis Miguel, uno de esos. Y él dice, yo soy un mercenario de la música. Si podés pagarme, voy a tu casa y toco el feliz cumpleaños. Está muy bien. Sí, claro. ¿Quién no querría tener a Billy Sheehan tocando el feliz cumpleaños? ¡Pero claro! Dicen acá, Mauro es el Abel Pintos de un dínamo. Entra sin pedirte la llave. ¡Está bien! Yo no sé, Mauro, si querés ser... 15 o 26. Ok, no me apuré. Yo no sé si querés ser... Para Mauro, en realidad. Ah, sí. Por las tres y media. No sé si querés ser cómplice de esta situación. Vos sabés que, Claudio, a donde vos me invités yo voy. Otro mercenario. Jamás te soltaría la mano. No importa cuántas leyes estemos quebrantando. Otro intrascendente. Dice Bebe, ya sé que hablaste con Axel este año, pero desde que vi la noticia solo pienso en la remake argentina. La noticia tiene un par de días. La habrán leído. Misterio en Chaco. Una avioneta boliviana cayó en un campo y en su interior encontraron 300 kilos de cocaína. Y nos manda al lado el flyer de lo que sería la película. Sería la Escobar con una vaca. Con lentes de sol y gorra. Que se habría tomado toda la marca. Fede Barroso dice, Dillon, boludo. No sé, yo no sé. La verdad es que no sé. No te puedo decir ni cine, no, ni blanco, ni negro. ¿Una vaca o una mulita en Chaco? ¿Qué podría ser? Que se ponga así bien fafosa. Chaqueñito. Waffles dice, Alex Ubago, el cantante español. Sí, lo tengo. Siempre me hizo acordar a Ross de Friends. No sé si es el corte de pelo o la cara. Totalmente. Tiene ese físico rol totalmente. Alex Ubago, cantante español, contrató al bajista de King Crimson. Al dolape a... Levin. Tony Levin. Pero es normal. Sí, está bien. Igual, qué moral, ¿no? Está bien, yo lo haría si tengo la plata, pero qué moral, qué moral. Pero te sobra. No, está bien, está bien. Perfecto. Sí, es muy, muy lógico que los grandes músicos... Bueno, no sé Alex Ubago si cataloga como grandes músicos. Claro. Pero la ponen todas. Sí, pero está perfecto porque si yo quiero grabar el disco en las mejores condiciones, lógico, perfecto. Alta Suciedad está grabada con todos los grandes sesionistas. Sí, 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 claro. Imaginate, si nos vamos al pasado, Kiss, uno de los discos de Kiss, lo grabó Toto, toda la formación de Toto. Bueno, claro. ¿Cómo no te vas a dar el lujo? Acá sé que cae mal, pero Indio Solari tuvo una banda siempre del recontraremil, carajo. Justo decís eso y yo le acabo de mandar feliz día del amigo... A Constanzo. No, a Miguel Mora. Bueno. Ah, mirá, Constanzo está vivo. Dice... Escuchó Tony Levin y se prendió. Sí. Dice... Tony Levin fue sesionista de Eros Ramazzotti. Sí. Seguro. Pero, chicos, si lo pueden pagar, ¿cómo no vas a contratar a esos monstruos? Sí, sí, sí. Yo contrataría a Tony Levin para que me lave los platos en casa. No, pero no, eso está mal. En fa mayor. El tema... Lavame el plato en esa olla, en fa mayor. Por favor. Y acota acá también, Miguel, que tocó en varios discos solistas Alice Cooper. Che, ahí... Esto ya sé que es alegre, pero hay tema nuevo de Alice. Sí, sí. No lo pude chequear, pero me apareció ahí. Costanzo comenta, me vuelvo loque. Es muy difícil, Augusto. Es muy difícil, Augusto. Anoche nos quería convencer de que eran las 10 de la noche y que había terminado recién de trabajar. Claro, pero por favor. Y yo les tuve que explicar. Estamos hablando de trabajar, no de hacer dibujitos. Es diferente. Es diferente. Yo sé que él se gana la vida con eso, pero es distinto. Perdón. Otro gran sesionista... Costanzo. Viní con la Iuta. Viní con la Iuta, claro. Viní con la Iuta grabó con Arjona, por ejemplo. Y yo lo vi tocando con Sting. Era el guatero de gira de Sting. Y tocó con Olivia Newton-John. Qué capo. Y tocó con Quillatifa. Claro. Olídate. O sea, vienen y te la ponen todas. ¿Qué hay que tocar? Dígame usted. Claro. Me tocó encima. Claro. Los trabajos prácticos, si quieren, pueden ir a su casa y tocar lo que ustedes quieran. Pero claro. Por favor. Por favor. Por favor, señor. Paula. Dice, les iba a decir feliz día y todo esa boludez, pero lo voy a evitar porque yo les demuestro mi amor con mis suscripciones. Salud. Ese es el amor que queremos. Ese es el amor que necesitamos. Raúl Barrales. La constante y sonante. Con el sueldo de la cárcel pagan varias suscripciones, Mr. Presidente. Pensemos en la guita. Es verdad. Bueno, muy amiguito tuyo. Uno que fue un sesinista del recontra carajo, aparte de un músico de ti. Cozzi Powell. Cozzi, sí, claro. Cozzi Powell era como medio mundo. Sí, sí, seguramente. Seguramente. Piki dice, hay uno que toca con Duki, pero no me acuerdo cómo se llama. Ok. Que buen batero Cozzi Powell. Sí. Sí. Él dijo, no, basta, Piki. Basta. Basta. Se acabó. Mauro, yo no sé si querés ser cómplice de esta historia, porque el palito dedo manda la contratapa del disco de Porcel. ¿Te acuerdas? Puro corazón. Muchachos, Marcus Miller tocó con Jorge Porcel. Ajá. A ver, no lo encuentro acá los créditos. Mirá. Piano Eléctrico Jorge Calandrelli. Ya por decirte algo, que era una barbaridad. Eh, pe, 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 pe. Mirá, este se pixela mucho y no llego a ver todo. Pero estoy seguro de que, claro, habrán sido seguramente grandes sesionistas. Esto se habrá grabado en Miami en su momento. Mi amigo Alecito, Alexis Valido, siempre te cuenta que, eh, ay, no me puedo acordar. Qué raro. Hay, eh, un disco clásico de rock, o pop, internacional, ya no lo recuerdo. Él siempre te dice, la banda es la misma que grabó tal disco con Valeria Lynch. O sea, entre tal disco de Valeria Lynch y este disco ultra, mega, archi, exitoso que yo. La misma banda. Los mismos músicos. Y es así. Funciona de esa manera. Debe salir más barato el combo. Gabo C. propone preguntas para una hipotética y eventual entrevista a un músico sesionista. Si le toca ejecutar algo que no le gusta, ¿le cuesta tocarlo? ¿Lo hace así nomás? ¿Se lo saca de encima rápido o lo rechaza? Es lo mismo que le podrías preguntar a un taxi boy, más o menos. Claro. Si le toca, si tiene que tocar algo que no le gusta, ¿le cuesta tocarlo? Si ese señor de 70 años no tiene un ricotita. ¿Lo hace así nomás? ¿Se lo saca de encima rápido? ¿Se lo saca de encima rápido? ¿O lo rechaza? Claro. Exactamente lo mismo. Es laburo, muchachos. Es laburo. Es trabajo. Arremangarse. A ver, si lo podés preguntar a un taxista. Si te toca, si te sube alguien que no te gusta en el taxi, lo llevas igual, más rápido. Claro. Esto es trabajo. Sergio Jiménez dice, bebe tres cosas. Alex, un vago. Es amigo de Cuchi, no, es un vago. Un vago, un vago. El canciller que tanto le banca, nos mandó a putearte. Es el día del amigo, nadie te lo pidió. ¿Me agendas? Jiménez con Jota. No voy a agendar a nadie. Yo decía, Mauro, no sé si vas a querer ser cómplice de esto. No. Decime Claudio. Pero, yo lo que siento, es que, es el día del amigo, yo vine con las manos vacías. Ay, no te puedo creer Claudio. Yo te llegué a la hora del té y ni siquiera una bandejita de masas. Qué feo eso Claudio. Ni siquiera masas finas, masas secas. Nada. Nada. Ni harina. Ni en la bolsa de harina para hacer la masa. Nada. Cortamos un alfajor en dos Claudio, lo importante es la amistad. Ni un fantoche así medio castigado, ni un paquete de nueve de oro abierto, no traje nada. No trajiste el grandote, pero trajiste el chiquito. Sí, bueno. Lo llevo siempre. Y lo que pensé es que, para esta gente. Sí. Viste como son los de un dínamo. Yo creo que sé que les podría regalar. A ellos les va a gustar. Coméntame que Claudio. Es una giladita, es una nada. Es el gesto. No, pero yo creo que es un gesto... Es como aquellos programas de cable de la década del 90 que tenían un escritorio y una planta. Lo importante es el hecho. ¿Entendés? Por eso hemos sacado de la manga este almacén metálico. A la puta madre. Vos sabés que les va a gustar a ella. A la puta madre. Bueno, bueno. Por eso te dije. No sé si vas a querer ser cómplice de esta situación. Gano plata durmiendo en la hacienda. No, bueno, bueno. Y 74 minutos. El día del amigo. Venía, amiga. Venía, amigo. ¿Querés saludar a mi amiguito? ¿Querés darle un beso? Arrancamos con este almacén metálico y con Black Sabbath. Vamos. 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 Juan D'Arteza y Mamón. Basta con eso de tocar y todo lo demás. Basta. Está sonando Metallica. Creeping Death. No. Estraná Pharisees y obra. Esc proprietary y todo lo demás. Sonido de acciones y Ursula. Y àsmol shellar. Conozedos y Audrey los 90. En cualquier precio exoke. En cualquier fortuna tierra, lugar más, lugar más, lugar más. N anthropology y ciudades. En marcha, entre las rutas que teLLue laars constantly. Cuando te preguntes qué hiciste en el Día del Amigo Puedes responder, me la pegué contra la pared Haciendo headbanging con este almacén metálico En la tarde con Dinamo.com Es el regalito que te damos acá en el almacén de disco ¿Por qué? Porque no tenemos otra cosa básicamente Los de la mañana regalan remera, buzo Todas esas cuestiones Nosotros solo venimos acá a entregar nuestro corazón Y también a entregar algunas canciones Para este hashtag almacén metálico Matías, tuite, dame todo el almacén metálico Todo así en la carita Megadeth, Megadeth, que suena Megadeth Leo Cabral dice Hacía falta brindar por las imágenes que queremos ver Y que les acompañe esta música Y fue una foto, una captura que dice Luis Ventura se metió dentro de un ataúd ¡Eh! Se calman por favor, eh Se los pido ¡Eh! Se calman por favor, eh! ¡Eh! Se calman por favor, eh! Oh, I see in space a star Is it far? Is it far? Is it far? Is it far? In the evening rain With wits and chains See him fly So many times We've been the top of the stone With our flesh and bone Just see him fly Don't know why Now where do we go Suena Rainbow Stargazer Cuando faltan 20 minutos para las 4 de la tarde El hashtag es almacén metálico Algunos mensajes danos Dice almacén metálico con Black Sabbath El día del gomía Por algo Ustedes el fucking Mr. President Sanso Goku Dela Boludo Y la zanconcha de Dios Que suena Running Freedom Sella de hierro Y quiere la fe Vamos, o si todavía Todavía se están limpiando los shortcitos El pete del Esmi El día que lo empernó ¿Por qué llevan todo ahí? Esteban Este es mi presidente Traigan urnas, carajo Por un ratito más Estamos celebrando el Día del Amigo Con lo que tenemos a mano En este caso Un almacén metálico Para la tarde de un dínamo Fede Moffo Y se pone un dínamo Cuchi Calderón Careta Ahora suena Danzig Mother Mother Tell your children not to walk my way Tell your children not to hear my words What they mean, what they say Mother Mother Can you keep them in the dark for life Can you hide them from the wedding world Oh, Mother Oh, Mother Gonna take your daughter out tonight Gonna show her my world Oh, Mother Mother I'm about to see a light And if you wanna find hell with me I can show you what it's like Mother I'm about to see a light And if you wanna find hell with me I can show you what it's like Mother Mother Tell your children not to hold my hand Tell your children not to understand Oh, Mother Father Father Do you wanna find hell with me Do you wanna feel everything Oh, Father What I'm about to see a light And if you wanna find hell with me I can show you what it's like Till I'm bleeding What I'm about to see a light And if you wanna find hell with me I can show you what it's like En el día del amigo Almacén Metálico Ese es el hashtag En la tarde de un dínamo Estamos regalando lo mejor que tenemos Un puñado de canciones de metal Mensajes que llegan Vía WhatsApp al 11 2 3 9 3 7 1 9 9 Almacén Metálico Dicen Se me paró el amigo Bueno, ey, 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 ey Cada uno reacciona como puede Qué casualidad Hoy me salió un video Del gordito Blendanzi Qué voz poderosa Un petiso enorme Podríamos decir Vamos mensajes Titi Vamos señor presidente Como nos conoce Por eso ustedes Hashtag Bebesanzo Fucking Ray Como nos alegra la tarde Este metal es mejor que una remera Bueno Vicky Delas Me pone blog Gladio de Maiden Para este día del amigo Martín Por favor que suene March of the Crabs De Anvil Vanessa Tuitean Ah, metal Pásame creator Guille Vamos ese almacén metálico A Ferdinango Qué lindo Este almacén metálico Para patear la modorra Bien ahí tribuneando el prezi Y bueno Y bueno Waffles dice Boludo El almacén metálico Ponemos otro Head viejo prostático Tomá Mauro Antimetal Chupa, ey No sé por qué se la toman con vos Mauro No es así ¿Pero qué tú tienes yo? No tiene nada que ver Es lo que yo digo No tiene nada que ver Mauro Pueden seguir participando Pueden seguir acercando opiniones Hashtag Almacén Metálico Raúl Barrales Gracias por el regalo Mister President Y me agarra con las manos vacías Y los lombas bajos Ah, no Para, para, para Hashtag Almacén Metálico Esto es Avenged Sevenfold Hail to the King Día de la King ¡Suscríbete al canal! 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 decía que lo ponía para limpiar la casa. Ella me pedía eso, me pedía Meatloaf, que le gustaba mucho también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Head Cubby dice, grande, presi, fuerte y al medio, sale un Revolution in My Name de Pantera. Ándale, Ameo. Mira, hemos decidido que estamos muy arriba y que necesitamos un metal un poquito más amigable. Hasta que el pasé metálico a mover las cachas. Esto es The Flipper. I'm out of love, out of love, got a photograph, picture of me. I'm out of love, out of love, got a photograph, picture of me. I'm out of love, you're too much, you're the only one I want to serve. I'm out of love, you're too much, you're too much, you're too much, you're too much, you're too much. I'm out of love, you're too much, you're too much, you're too much, you're too much, you're too much. 7 minutos faltan para las 4 de la tarde y los que... Qué lindo es esto, Claudio, qué es eso. Esto es The Flipper, te aviso, The Flipper. El cantante... No es tan metálico como el otro. No, viste, viste. Pero tiene onda. El cantante parece mi tía Lina, el baterista le falta un brazo, el violero tiene la cara de un señor de 70 años y el cuerpo de un pibe de 20. Se maquillan más que nuestras esposas, ¿no? Exactamente. Si ayer pescaron el video con el que The Flipper le deseó feliz cumpleaños a Brian May, se habrán puesto chochos. Hermosos viejos, todos. Los que cumplía años y los que le dedicaban. Todo hermoso, ¿eh? Escucha. Me gustó eso, Claudio. Happy birthday, happy birthday. Mauro no lo escucha, perdón. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Brian May. Hermoso. Armonizaron como los dioses una versión cumpleañera de Tire Motherdown dedicada a Brian. Hermosísimo. Las amistades de los viejos del rock and roll a mí me conmueven. Faltan cinco minutos. Esto es hashtag, almacén metálico. Algunos mensajes un tanto amenazantes. Fede Barroso dice Petizo pone Volbit. Ya pusiste el viejo Choto de Bruce recién. Raúl Barrales, el mejor presidente después de Abraham Lincoln. Obviamente con su heladero, el canciller y el escudero. El chicharras. Ariel Pucci, B, por favor, pasate de Mechanic, de The Purple. Me preguntan si me voy a poner Dua Lipa. Ey, ey, ey. Pongamos un límite como Costanzo que pide Rush. Ey, ey. Un límite te pido, por favor. Le dan tu te pique la foto de Timoteo Grigol y las frases. ¿Te quieres ir a las cuatro? La oncha de tu madre te va a ir a las cuatro. Me lo tengo que ir. Me lo tengo que ir. Esto no es la misma banda de Rush. ¿Cómo, Mauro? Esto no es la misma banda de Rush. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! Swing it on the front, pop. Swing it on the low. Swing it where we walk, cause there ain't nobody home. Swing it to the left, then. Swing it to the right. Think about baseball. Swing all night, yeah. Yeah, yeah. Swing it in the living room. Swing it in the kitchen. Most folks don't, cause it's who's in the kitchen. Swing it in there, cause you want me to be here. So I make you stop the battering. Swing it in the kitchen. I scream, you scream, and I'll scream for her. Don't even die, cause I can't eat now. She's my cherry pie. Who's in the water, such a sweet surprise. Tastes so good, make a grown man cry. Sweet cherry pie. Oh, yeah. She's my cherry pie. Pull a smile on your face, ten miles wide. Looks so good, bring a tear to your eyes. Sweet cherry pie. Warren, cherry pie. Hashtag almacén metálico, Matías dice, fuerte y al ángulo, explota el medidor de populismo. Con este almacén metálico, gracias bebé, gracias a vos, gracias a vos. Gokudela, calentado almacén del pasado, abrí los ojitos, ¿qué pasó? No tenés ganas de entrar. Foto de Bianchi gritándole al rifle. Fernando, bebé, Fernando, no tenés ganas de entrar. Hermoso, hermoso. Diego Reta, gimme fuel, gimme fire, gimme sani, guachufá, dice fuel de metálica. Me encanta la letra. Alejandro, Mr. President, se me pone gomosa con este almacén metálico. Un poquito de access podrá. Y quiero dedicarle un segundo a este WhatsApp que dice, ya perdí la cuenta de las veces que te pedí. Modern Times, Rock and Roll, The Queen, se me considera el pedido esta vez. Aunque sea de yapa, no pidan la yapa. No pidan la yapa porque no estoy dispuesto a entregarla. No, señor. No, señor. De ninguna manera. Piden el Uto número uno, pone Judas. Ah, ¿ahora quieren Uto? Mirá, cómo son, ¿eh? Cómo son. Esto es Skid Row. Esta sí es la misma banda de recién, ¿no? No es, no es. Ah, partida. Por favor. No, 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 no. I want to know. The news gets tighter around my throat. But I ain't at the end of my road. Cause I won't be the one left behind. You can't be king of the world if we're slave to the grind. Can't tell no red racial slime. You can't be king of the world if we're slave to the grind. Sebastián Magis, Kid Row, haciendo Slave to the Grind Cuando faltan dos minutos para las cuatro de la tarde Todavía nos queda un ratito de Almacén Metálico Para el Día del Amigo Pero, 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 Mauro, ya que estás acá Ya que te tengo a mano Ya que estás ahí con el mate en una mano Y el librito en la otra Buen momento para recordar que mañana O sea, en 24 horas, menos de 24 horas seguro Se va a definir cuál es la canción Que va a ingresar al Salón de la Fama De las Canciones de Almacén de Discos Algunos creen que es una pelea desigual esta No voy a revelar guarismos Está prohibido, vos sabés, el boca de urna Por favor Pero algunos creen que no fue justo Qué sé yo Hay tantas cosas injustas, Claudio No, no, sí, ya sé, ya sé Pero Recordemos que ¿Para poner justicia en un mundo injusto, Claudio? No, no, está bien Hablando de mundo injusto Fue la búsqueda de justicia Y solidaridad Lo que motivó a estas dos canciones Recordémoslas, ¿no? Es momento para recordar la primera de ellas Que surgió del esfuerzo De un puñado de músicos británicos Por saciar el hambre De un montón de negritos africanos No le salió bien No le salió, no Uno de esos chicos, de hecho, es el que después Cuando creció, secuestró el barco en el que iba Tom Hanks En la película Capitán Phillips Yo no sé cómo La rompió el actor negro En esa película La rompió No sé si le dieron la visa Después para entrar a Estados Unidos Porque la cara era tremenda No, ese chico no podía salir de ahí No, tremenda No lo dejo bajar del barco No, no, vale Miedo El tema número uno Today No is Christmas La opción número uno Todavía están a tiempo de votar Quedan menos de 24 horas Quedan 23 horas 5 minutos Para participar de la votación Vayan a la cuenta de Twitter Arroba un Dinamo Busquen el posteo Con la encuesta de la semana Y hagan lo que tienen que hacer Hermosa canción Por un elenco plagado de estrellas De la canción Estrellas inglesas Claro Porque del otro lado Hay un elenco igual De Magnífico Pero de intérpretes Estadounidenses También conocido como Norteamericanos Por eso se llaman USA for Africa Exactamente Y el tema es We are the world We are the children Si, pero está Michael No, saquemos los children Saquemos los children Sí, porque quieran Es verdad Es un lío Fundación Felices los Children Si, Felices los Children La hermosa canción esto Las dos Pero hablando de injusticias Solo una puede ingresar mañana Al salón de la fama De las canciones de almacén de discos Qué feo eso Así es la vida Así es la vida La vida misma Sí, sí, la vida misma Yo no hago las reglas Pero es así No, las hago yo Y son muy claras Claro Esto es así Capitalismo Sistema Eso ¿Querían Iphone? ¿Querés internet 5G? ¿Querés todo? Viene con esto Claro Viene con esto Esto viene con el litio Viene todo junto ¿No querés litio? Bueno Sigan con la flecha Cazando animalitos Para comer Últimas horas Para participar Ahí se contaba We want the world We want the children Que probablemente Queremos el mundo Queremos los pibes Claro ¿Dónde quieren los pibes? Bueno Vayan a la cuenta de Twitter Arrobaundinamo Busquen la encuesta de la semana Participen Y mañana a esta hora En un evento Que será televisado Se realizará La ceremonia De introducción De la canción ganadora Al salón de la fama De las canciones Del almacén de discos Dicho esto Hecho el anuncio Habiendo superado En 3 minutos La hora 16 Nos metemos Con los instantes finales De este Hashtag Almacén Metálico En la tarde de un dinamo Punto com En este que es el Día de la Michi Esta son las no No, no la pasamos Esto es Motri Crew Mauro haciendo Live Wire ¡Suscríbete! 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 Son los últimos instantes De este almacén metálico Son los últimos mensajes Que llegan con el hashtag Almacén Metálico Martín dice el señor presidente Haciendo peronismo Con este almacén metálico JM ¡Se mecha las mayas! Van a festejarme Cumpleaños No es viernes Suma el hashtag Almacén Tullido No usen ese hashtag Preguntan si va a sonar Maiden No sé No sé No sé Pone Dua Lipa En honor al último operador Que mataste Yo no maté a ningún operador Johnny pide pasar Bueno, gracias In the dark De Dio, bebé Miki de la fe ¿Qué es este nuevo formato De almacén Con Mauro como el sopre De polémica Acotando de fondo Y no vamos Todo el tiempo Todo el tiempo Le estamos dando cosas nuevas Julián R.P. Vamos carajo Y muchos cuernitos Muchos cuernitos Matías M Ojo Stone Cold Crazy Podría entrar y se metería A la africana bigotuda Por la puerta trasera del metal Lo metí ese tema En un almacén metálico Y los tuve que bancar a ustedes Haciendo chistes pelotudos Durante una semana Basta Matías dice Que no habrás entregado la llapa Bebé Si Rony más de una vez Te habrá confundido No, de ninguna manera Vanessa pide algo de Maiden ¿Sabías que algunos solos Saben de esa banda De... No se entiende No se entiende Walter No se entiende Tu mensaje No ni había sabido Del tema de la llapa Se lo comentaste Ariel Pucci No lo comenté Geniales acotaciones Mauro sobre el almacén metálico Gracias Ariel ¿Dónde está Doro? Doro pespide Vanessa ¿La discriminación por ser nena? No sé No sé Titi Señor presidente ¿Sabe con exactitud Cuántas horas faltan Para que se acabe La votación de la fama? Es que me gusta Estar al límite Boludo importante Y de esta manera Estamos despidiéndonos De este almacén metálico Nos habían pedido Que llamemos Angus Almacén de discos Almacén de discos Tratando de salvar al rock and roll Desde el 2016 Ay, qué barbaridad Bueno Mauro Llegamos ¿Viste cómo es esto? Llegamos Bien Sanos Vivos Sentime una cuestión ¿Tengo que hacer columna Para mañana yo? ¿Sos boludo? Claro La columna de los viernes De Mauro Díaz La siempre Pero lo que hace ya Creo que la última que salió Fue el 28 de abril No No creo No me parece Si no te puedo hacer Una cobertura Del mundial femenino Viste que arrancó Ganando Nueva Zelanda Adolio de Atacaso Contra Noruega O podés contar Que San Martín de San Juan Le ganó a Vélez Quedó fuera Vélez De la Copa Argentina Che, por penales Pero viste que golazo El defensor de No vi nada No vi nada Porque estaba escuchando El almacén metálico Para mí, Claudio Pasaste tres bandas ¿Puede ser? No, no, no Gente contenta Dice No cortes el almacén metálico Bebe, danos la yapa No les voy a dar la yapa De ninguna manera No, no, no Bueno, nos vamos Porque viene en Hilday Nosotros nos vamos Y cosas que hacer Chao Mauro Esa mañana Prepara la columna Cuídate Chao a todos A ver si cantan juntos Con Nila A ver si cantan A ver si cantan To believe they never want But now I look at the night And it don't seem so lonely We fill it up with only two And when I hurt The curtain runs off my shoulders How can I hurt when holding you One Touching one Reaching out Reaching out Touching me Touching me Touching you To believe they never want To believe they never want To believe they never want Oh, no, no, no Sweet Caroline Sweet Caroline I believe they never want Oh, no, no, no Sweet Caroline Gracias por ver el video.